Quería escribir una canción Ya, pero que la pista no suene tan triste R&B, dale Quería escribir una canción, puse la nota y nada me salía Es que compone con tu nombre en la cabeza, nada se me ocurre Un amor cínico y sonrisa peligrosa, no imaginaría Hacen falta pocas dosis de sus besos para enamorarse Y decirte extraño es poco y me parece poco La constelación pa' compararte Si tengo que perderlo todo pa' tenerte no lo pensaría Y el estribillo, te lo compuse pa' decirme entiendes Que pasó el tiempo y no me hizo más fuerte Que estoy en la sala, en la cama Y espero no enamorarme y que se me salga tu nombre Porque si me muero de la vergüenza Y me pregunto si también te pasa Que desde que te fuiste ya no me siento yo No me siento ni en mi casa Yo estoy cansada ya Por más que lo intentemos, esto no va a funcionar Se acabó Qué vergüenza escribir un te extraño Mami, tiene afónico Gritándole a la almohada, qué maniático Ser que la última vez que herité Fue contigo que fumé Que gritamos de la risa No me acuerdo ni por qué ¿Por qué será que todo lo bueno es pasajero? Me pregunto si tú me elegirías de nuevo Y perdona si canto un poco monota No es que la octava canción que te escribo en el mismo tono hoy Y el estribillo, te lo compuse pa' decirme entiendes Que pasó el tiempo y no me hizo más fuerte Que estoy en la sala, en la cama Y espero no enamorarme y que se me salga tu nombre Porque si me muero de la vergüenza Y me pregunto si también te pasa Que desde que te fuiste ya no me siento yo De haber sabido que enamorarse de ti Después de perderte se convertiría en un infierno diario Me declaraba debo a toda la religión Pa' ver si Dios me curaba a todos los efectos secundarios Y no es que me vale perderte Me duele idealizarme a una vida en la que no pueda tenerte Toca tomarlo con calma porque si tomo ron Nunca termina la canción Rafael Portillo Oh yeah Oh yeah 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 Gracias por ver el video.